Un abacho y un becho a todos nuestros televidentes que la están pasando un poco mal económicamente y tienen determinados temores para su futuro. Ustedes tienen una casa, un predio, un terreno y de repente por ahí está su futuro. Van a tener que tomar una decisión importante, de repente venderlo, de repente hipotecarlo. Mac es una empresa peruana con 35 años en el sector inmobiliario y una de las pioneras en el mercado de intermediación inmobiliaria. En Mac nos diferenciamos por nuestro servicio personalizado y el alto nivel de asesoría que le brindamos a nuestros clientes para lograr la venta de sus inmuebles. Tenemos los mejores inmuebles residenciales y comerciales, además de los industriales, caramba, en todo el Perú. Brindamos asesoría legal, saneamiento de inmuebles, trámites municipales, asesoría en créditos hipotecarios. Contáctanos hoy y te vamos a brindar un estudio legal gratuito de tu predio, de tu casa, de tu terreno. Ingresa a la triple W Mac punto com punto P. Mac se escribe M A K o llámanos al lápiz y papel dos cuatro dos cincuenta y seis veinticinco dos cuatro dos cincuenta y seis veinticinco o escríbenos a este WhatsApp nueve ochenta cero veinte cero siete ocho nueve ochenta cero veinte cero siete ocho o el de ochenta cero veinte cero siete nueve. Mac soluciones inmobiliarias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga uno y la champion. De lunes a sábado de seis a diez de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio noventa y uno punto nueve FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.